bien man a matipo y hola julián más muy malo muy malo no te parece nada en la vida no habías nacido de 32 años si 32 años tengo matipo y matipo y el nene de platino hermano es chileno no es que si eso ya no es que si eso ya no es que viene de nosotros tirando la tarde mati matiboy cuéntame cuál es cuál es la idea de tu música mi idea es transmitir no sé que la gente se sienta identificada y cantarle al amor a los amigos para la fiesta es que es un riquetón vamos a rapear qué vamos a hacer música latina la música latina vamos a la mitad y tight tight matiboy el nene de platino perdón matiboy el nene de platino matiboy el nene de platino qué talento vienes a presentar mati bueno yo voy a cantar voy a cantar esta tarde para todo el público y para ustedes por favor adelante el escenario es tuyo muchas gracias de pronto me sucedió tú llamas de mi atención y aquí me tienes preparándome para esta audición será el retino dime cómo puedo saber no estoy esperando baby dime si te pasa a ti lo mismo también dime cómo hacer para acercarme a tu bien por favor Diana por favor dime cómo hacer para olvidar el ayer qué pasó no me dejaron continuar es verdad tienes toda la razón estoy nervioso estoy nervioso si me dan otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad otra oportunidad no son las reglas del juego pero qué opinan ustedes da mucha oportunidad cómo se saca la cosa aparte de la canción solamente que estoy muy nervioso igual lo que pasa es que está muy desafinado entonces entonces está difícil de estar cantando y está tan desafinado al despertar todas las mañanas siempre pienso en ti y esto es extraño causas cosas en mí de pronto me sucedió tú llamaste mi atención y aquí me tienes preparándome para esta audición será el destino dime cómo puedo saberlo además se trabaja estoy esperando baby Mati Mati te puedo hacer una pregunta es que esa forma tienes como una estás usando como un acento al cantar o no como un o no como una no no es como mi flow por decirlo así es tu flow ya 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 no me gusta tu flow pero me llama la atención que no abras bien la boca como para cantar yo no soy cantante pero siento como que la articulación es importante a la hora de cantar o no claro bueno la verdad que no sabría decirle estimada Diana te super entendemos es difícil llegar a un escenario frente a la gente presentarte pero es una audición y es parte de los nervios te juro que te entiendo yo tengo que audicionar todo el tiempo como actriz y te entiendo los nervios pero parte de ser artista es saber respirar y tomarte el momento y tomarte el espacio que te estamos dando y desgraciadamente tienes 4x porque estabas demasiado desafinado demasiado como le digo fueron los nervios así que muchas no pero ándate con un aprendizaje a mí las cantidad de veces que me han dicho que no son muchas pero sin embargo si tú crees en lo que tú estás haciendo y tienes el deseo de mejorar y trabajar hazlo toma esto un estímulo si me traicionaban los nervios y por eso deseo de amor eso mueve vuelo los nervios pero si les canta capela te deseamos mucha suerte te deseamos mucha suerte dime si te pasa a ti lo mismo también mate oye encuentro que lo mínimo después de 4 chicharras es seguirlo en instagram Agarra tu teléfono Síguelo No me mires así Mati, voy El nene de platino Follow Listo Mentiroso ¿Qué lo hiciste?